El metaverso ¿Será que estamos frente a la experiencia de ir más allá del verso? Al modo pícaro musical de la luna estaba Lela, Lela, y los búhos decían la truva paralela en el Lelo Jardín de la Kelarre. O tal vez se trata de ir más allá del universo, pasearse por un conceptual agujero negro y pensar asustado como nace un universo. O quizá caminar por la enrevesada geometría de un conjunto de mal del brot e ir hacia un metabrot. Aunque también parece un asunto de negocios y politiquería, como siempre. En esas estamos, dijo Lela Zuckerberg un avatar. Lela Zuckerberg un avatar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina